muy buenos días pues aquí andamos son las 8 de la mañana apenas voy a desayunar voy a desayunar un chocolatito a mí este chocolatito me gusta con agua que mejor con leche me recuerda cuando yo estaba ligada de liana miren y gordo fue a traer pan temprano ahorita como las 6 de la mañana trajo pan de don pancho estaba estrenando pero así que se oye porque también le habían encargado para que llevará para el puchote bien así que quizá mi chocolate y pues vamos a desayunar vamos a desayunar buen provecho para todas las personas que van a desayunar gracias a dios por sus sagrados alimentos y por tener un desayuno en la mesa pues muy muy buenos días aquí andamos iniciando el día espero que todos se encuentren muy bien pues bienvenidas una vez más a un otro vídeo con emma blogs y pues aquí andamos echándole ganas como siempre espero que todas se encuentren muy muy bien por nosotros gracias a dios estamos excelente aquí queremos iniciar con el desayuno voy a desayunar miren buenos días pues aquí andamos ya vengo a ver mi plantita ven que la saque para acá fuera pero veo que no le da mucho el sol y la quiero cambiar de lugar porque no le da muy bien el sol y encontré un un 100 pies esos creo dicen que son venenosos la verdad no sé uy se puede no vine ni para dónde le dio miren pues aquí está la plantita quiero arreglar esta esta es un candelerillo mi mamá dice que ama que amarre las espinas porque está rompiendo las hojitas y aparte le cayó un chocho pero luego lo he buscado no lo encuentro no sé qué clase de animalito sea miren pues así está el día de hoy está saliendo el sol me siento un poquito bochornado miren pues yo aquí ando ya estaba este ay me dio mucho calor le acabo de dar desayunar al día porque se paró un poquito tarde ya nos quedaron las cobijas por ahí y pues aquí andamos poniéndonos al día hoy tengo que quiero hacer una sopa para almorzar y entonces lean quiere este sopa donde voy a hacer su sopa y pues yo aquí ando miren yo les iba a platicar y me quedo por ahí poquito para almorzar entonces lean quiere este sopa donde voy a hacer su sopa y pues yo aquí ando miren yo les iba a platicar que el día lunes fui con el doctor con el doctor fui para allá este a consulta y este me hice el chequeo en general o puchino no y este tengo que ir dentro de ocho días a ver los resultados y pues me dijo que del implante pues él me lo recomendaba que me lo quitara porque pues si el ataque de ansiedad que me dio es por eso por el implante entonces él dice que pues no es recomendable que lo tenga ya que pueden salir quistes que no son este pues malos que no son cancerosos así entonces que dice que me lo quite para que no me van a salir quistes en los ovarios y cosas así entonces él dijo que pues me lo recomienda que me lo quite que ahí no me lo podían quitar porque tenía que cumplirse los tres años que me lo recomendara que fuera en un particular a quitármelo y pues que me cuidara con otro método ya que el implante pues si te cambia de mal humor te da ansiedad a veces eres una diferente y a veces eres otra y tiene muchas hormonas y pues tantas cosas así que te hace que seas entonces pues dice que él para él lo recomendable que sí que me lo quite y que me voy a sentir mejor pues ahorita ataques de ansiedad no me han dado gracias a dios este y pues yo creo que sí voy a quitármelo ya ya desde la otra vez le había dicho a gordo que me lo iba a quitar y él me dijo que sí nada más que yo también ya no fui y este de verdad lo estoy pensando muy bien y pues yo creo que sí ya me lo voy a quitar ay es que tenía algo aquí voy a ver con qué doctor con quién me lo quito y ya pues este pues espero que me pueda funcionar todo y pues bueno voy a ponerme a recoger un poquito la mesa y este así que hacer aquí ya no sé si grabarles porque van así que a los enfado de lo mismo de hacer qué hacer de aquí en la casa pero pues así es mi día así es pues bueno los voy a dejar voy a ir allá adentro a recoger la mesa y este voy a ir a cambiar a Lian le voy a poner un pantaloncito es que hay mucho zoncudo y este la raqueta se nos descompuso ya no sirve con eso los mataba ahorita voy a ir a cambiar a Lian y regresamos ya pues ya tengo aquí quedando mi cacerola aquí está creo que no me miran muy bien muy bien muy bien ahí está ya le he hecho el aceite como pueden ver aquí está voy a hacer la sopa de fideos del acero como pueden ver aquí la vamos a ir dorando poco a poquito le voy a echar otro cachito porque este bien come bien mamá y el tratamiento de sopa nopales huevo come harto lo que a Lian le gusta es la carne pero este denle en sopa denle en sopa y el es feliz con la sopa se come el huevo eso si no es renegado miren pues aquí pueden ver aquí estamos tomando la sopita ya le eché una y un cachito como la mitad ya molí mi jitomate yo le agregué tres jitomates y un diente de ajo nada más y ahora si hay que moverle bien para que no se me vaya a quemar por favor ustedes se pueden bajar mucho mal se va a hacer un poquito más se va a ver un poquito más para que el jitomate pareciera que no tiene aceite pero si tiene ya le agregué para que no salga tan grasoso así que se vaya quedando ahorita le estoy grabando ya le voy a agregar el jitomate vamos a agregarlo ok ahorita le vamos a jugar con poquita agua y paso a la ecuadora porque aquí ya le quedó un poquito y ahorita que hierva mientras voy a quitarle todo de aquí como pueden ver ya está hirviendo ahora si vamos a encuadar nuestro vasito a mi me gusta con bastante caldo porque pues es lo que más le gusta al día un palito un copa que esté caldosita ahora si ya la vamos a dejar hervir con esto pues yo antes le ponía una no suiza y un rico pollo pero como ustedes dijeron que pues era más nutritivo así ya no le pongo nada quería poner unas zanahorias pero las zanahorias me las comí con Lian ayer teníamos ganas como de una fruta y pues agarramos las zanahorias con limoncito y eso comimos así que pues así que se vaya primeramente mañana viernes primer dios quiero hacer unas papas en chile verde en chile guajillo en chile rojo unas papitas así que voy a dejar que hierva y vamos a lavar trastes vamos a barrer activarlos aquí el día mire pues aquí estamos ya con la sopita ya le falta poquito que esté cocida y pues yo sí la voy a dejar de caldo ya ya la probé de sal morda leche voy a dejar que hierva con ella la probamos y pues ya va a estar lista nuestra sopita mientras yo ando acaban de barrer para irme a lavar trastes miren pues aquí quedó mi sopa ya la voy a apagar está buena de estar ya está cocida así quedó nuestra sopita el día de hoy pues esto vamos a almorzar y aquí me sobró chicharrón de noche que viste chicharrón en salsa verde miren y vean para acá ya está trapeado digo ya está barrido ayer trapeé hoy no voy a trapear miren ahí está capuchino este lian con este caballo yo lo guardo él lo saca y pues esa bolsa que está ahí es el nailo blanco que tenía ya en tarnisfera este ya lo trajo un gordo para acá se lo vamos a poner en el cuarto no sé si en estos días pero se lo vamos a poner ahí adentro y miren ahí está capuchino miren pues ya está barrido miren para allá también está limpio ahorita así que vamos a lavar trastes acompáñenme a ver si quieren ver eso voy a ir a lavar trastes porque ya saben que el quehacer nunca se acaba ahí anda la mariposa ay mira pobrecita no se puede salir ya se fue por allá pues vámonos a lavar los trastes miren pues aquí está ahora sí tengo hartitos trastes que lavar hay una disculpa si no me miren la cabeza pero lo importante es que vean los trastes voy a empezar voy a empezar por los vasos ustedes saben que yo siempre empiezo por los vasos ya me había tardado en lavar trastes yo lo principal los lavo es lo primero que hago terminando de desayunar o antes venía a lavar trastes yo lo principal que me gusta hacer tenía lavar los trastes porque siento que la avanzo ya puedo ver de despejado y no estoy que hay que los trastes pero bueno así no está calor oigan familia así no está calor a ver si vamos a bañar pero bueno mi hermana dice que si nos vamos otras dos no quiere ir porque le da miedo que si le sale una culebra por allá porque le vamos a bañar esta es tan heredosa para las culebras y pues no sabemos a ver qué pasa si no por lo menos irnos para el río a distraernos a la lomita ya mirad estar aquí encerrados es como que aburre también bueno yo les estoy grabando esto porque pues es lo que yo hago día a día y pues no los quiero dejar sin videos muchos de ustedes me han dicho que grabe mi día a día ya sea lo que hay aquí en la casa pues hacer mi rutina de horta que el día no está en la escuela que es esto porque el día que está en la escuela es para nos compramos hacer el desayuno llevarlo al kinder regresar andar haciendo el almuerzo y luego andamos como locos haciendo el almuerzo llevando mi hermana también lleva a entrar a la escuela pues bueno déjenme pura y ahorita sigo grabando miren pues veníamos en camino venimos a bañar me pasé juntar unos nantes que fresquecito ando sobrando la gota gorda pero que creen está tronando el cielo nos va a agarrar el agua es que estamos aburridos nos sentimos estresados estando en la casa queremos sacar el estrés un gol de la cámara miren vejucos y sus alrededores ahí está le he quedado tapada la presa yo estoy comiendo planches está el sol bien caliente oigan es lo que me gusta la naturaleza cuántas flores amarillas ay mira flores de salmiguel o cómo se llaman mira miren flores de salmiguel creo se llaman miren aquí está un caballo ya lian y su pan nos dejaron está comiendo las florecitas amarillas hola caballo acá está mi hermano el cielo ay dios va a agarrar el agua verdad mira mi hermana con su mini bolsita de pan que a ver se me en tu bolsa hello vine a bañar el río y traje audífonos la concentración vamos a ir hasta allá ahí ya nos dejaron van a ir hasta allá arriba a la cascadota que les grabamos la otra vez la cueva de los bar a la cuevita a la cuevita de los niños ay no es mucho arado y el alcohol es muy caldo miren acá va lian lian se quiere ir corriendo ver cuando sale se siente libre miren miren guachaguado oye el agua que bonita es la vida en el campo si se pero se me olvidó las canciones me acuerdo que ya no que corre el avión grandote ya no le hemos dado por ahí como vamos a saber que nos tocó todo el camino cuando la primera vez que venimos verdad estamos hablando de como cuantos años tiene que venimos venimos por primera vez y le dimos allá abajo por otro lado había un cuchito una bosquerón larga no esta bosquera que está aquí está chiquita estaba grande la bosquera no encontrábamos el camino pinche cuchito venía atrás de nosotros pisamos caca de cuche no muchas cosas nos agotamos nos agotamos nos perdimos nos perdimos por ver que ya nos son una pinche penca en ropa no 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 pero después encontramos otro camino por donde darle voy al agua les voy a girar ahora está más grande cuando venimos también encontramos flores de San Nicolás no para mi abuelito pero ya nunca nos encontramos a mi abuelito le gustaban mucho esas flores de San Nicolás con una tipa cascadita escurre el agua mira mira encontré dormilones a ver ese no es dormilón si mira 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 encontré dormilones mira aquí me quedo yo mira con una tocada les echo a dormir por ahí se llaman dormilones ya están los nopales vienen a las zonas nunca vienen a los nopales ahí voy mande ahorita espérenme ahí voy en la cascada qué guanta luz me entró sudando los ojos ya au creo no se escucha gente miren pues hemos llegado ahora si tiene harta agua porque cuando vinimos tenía poquita y le va allá anda lean 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 come on qué fresco qué fresco qué fresco mira tu tía que te la quites miren gente cochina viene a bañar deja su basura ahí hay otra cosa ahorita me quiero un crea para enseñarles allá abajo no cantes mira allá está otra youtuber también mira miren aquí también hay otra poquita para bañar Lian estás feliz lo que pasa es venir chau híj chau Miren, pues aquí andamos, ya nos vamos a ir a echar un chapuzón, pues miren, así nos venimos a distraer un rato de relajación, viniendo a bañar para acá. Ya vieron que Lian anda feliz de la vida esta, me traes acá elco. ¡Está sin pie! Miren, Lian encontró su alberca allá. ¡Lian! A ver, capuzita Lian, para Lian. Para Lian, ¿qué crees? Está Lian y tú te la triste ahí. Está bueno el agua. Lian, Lian, ¿ahí estás saliendo? ¡Lian! ¡Lian! ¡Lian, Lian, Lian! ¡Lian, Lian! ¡Lian! ¡Sortalo en plena cámara! ¡Gordo! ¡Gordo, saluda! ¡Gordo! Mira, pues así nos andamos divirtiendo. Yo me terminé saltando el cabello siempre. Y pues bueno, aquí andamos, ya me mojé. Mi hermana aquí me... ¡Ah! Trae su jacuzzi privado. ¡Sacó cita para poder estar ahí! Ya veníamos de bañar. Mira, las de las... ¿cómo se llaman esas flores? Calabazas. Las flores, esas que son calabazas. El de Miguelito. Mira, pues ya veníamos de bañar. Y él está demostrando un poquito de las casas que están por allá. Para allá también hay casas. La más cute. Ahí está su novio de mi hermana. Había una vez un animatrónico. ¡Ay, déjame grabar! También nos estaba la pizzería Freddy. Habían que comían las personas. Y también les asistaban. Los niños, porque... Cuando iban en las noches allí, los espantaban. Porque se movían en la noche. Y eso es terror. Y también debes tener cuidado. Porque también me pueden llevar los guardias de seguridad. En la noche. No quiero ver ahí grabar. Yo no estoy haciendo nada, yo estoy acá. A ver... No estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada. Sí. Ya regresamos con el video de ahorita. ¿Está bien? Se movían y si agarraban unas llamadas se convertían en Minecraft. ¿Está bien? ¿Está bien? Me han asustado a las personas con las cantantes, Mary y todos los electrónicos. Miren, pues aquí ando, ya me bañé. La verdad estoy tan sorprendida, nunca había visto a Lian. Me he dado cuenta que Lian ya creció y es un niño grande y me sacó mil las lágrimas. Estaba aquí grabando. Sí. Quieres ser un pequeño youtuber y me saca las lágrimas porque dice cosas que... Yo digo, ¿en qué momento está creciendo mi hijo? Mi amor, estoy platicando, ¿en qué momento está creciendo? Y entiendo que, pues, es un niño muy inteligente y lo valoro mucho, valoro mucho su compañía. Pero no sé por qué me está poniendo sentimental esto, yo no quería llorar. Vamos a grabar los dos, ahorita. No sé por qué se me pone sentimental, porque se me salen las lágrimas. Quizás porque ese niño es tan inteligente y lo adoro demasiado. Los dos. Los dos estamos grabando. Bueno, bueno, ya regresamos con el vídeo. Ahora les voy a contar otra historia. La historia de Don Veraña. Ah, no, ese no. El de San Diego. ¿Ya vieron esa película? ¿No vieron? Pues, les voy a contar la historia. Ay, mi niño hermoso. Nos está lloviendo, miren. Yo no quiero salir de aquí. No soy de allí. No quiero salir de aquí, porque allá abajo tienen. Ya. Se cayó la cuchilla, creo, otra vez. Ay, no suele ver este. Mira. Ay. Miren. ¿Hay señal? Ah no, ahí abajo también nos va a ir Se ve que la cuchilla se debe ir Ahí abajo no hay Miren pues el día de hoy aquí andamos Bueno así que traigo otra vez la misma blusa Pero ayer me la quité porque nos fuimos a bañar Me la quité medio temprano Este Y pues bueno está limpia Y me la volví a poner y está fresquecita Miren pues el día de hoy Bueno ayer de noche nos fue la luz No llovió De la línea de nosotros se nos cayó la cuchilla Somos como unas 10 casas que no tenemos luz Y pues bueno Falta de luz pues no hay internet Porque pues saben que el internet funciona con la luz Entonces ayer había dicho Que iba a ser unas papas En chile guajillo en rojo Pero resulta y resalta que no hay luz Y no tengo chile guajillos Entonces los voy a hacer a la mexicana Ya tenía mucho tiempo que no hago papas a la mexicana Esperemos si Leán quiera comer Y pues bueno Son como las 10 de la mañana No ha regresado la luz Pasamos toda la noche sin luz De hecho no pudimos dormir Por tanto zancudo que hay Estábamos cuidando el día Según yo lo estaba cuidando entre comillas Para que no le picaran a zancudo Si le picó uno aquí Y pues bueno Vamos a ver si ya llega la luz Y ahorita puse mis papas Y ahorita puse mis papas a precocer Aquí no está tan tirado el piso Pero hoy sí quiero darle una trapeada Porque huele como a chiquiu Como sereno Así llovió Huele como a chiquiu de perro Y me da asco así el olor Entonces Tengo poquitos trastes que lavar Los voy a lavar Y aquí vamos a andar haciendo que hacer Y esperemos que ya llegue la luz Porque pues saben Pues bueno Ahorita me voy a poner A descombrar la estufa A sacar las cacerolas Que ayer utilicé Si ya no tienen comida Pues las voy a sacar allá afuera Para lavarlas Para que no se me dita Amontonada la estufa Y pues vamos a recoger aquí Las cosas que tengamos que recoger Para empezar a hacer que hacer Porque andamos aquí otra vez de vuelta Que crean Se me olvidó bien Bien se me pasó grabar las papas Es que me enfoqué a hacer que hacer Me puse a trapear Y después Primero me puse Bueno cuando les dije Que iba a hacer papas a la mexicana Puse las papas a prococer Y me fui a lavar trastes Y después de acabar de lavar trastes Me vine a lavar el piso Después tendrí las camas Y anduve echando fabulosa Allá adentro Y se me fue por completo Y ahorita que acabé de almorzar Dije no les grabé Se me fue bien la onda Pero bueno Pues yo creo que hasta aquí Vamos a dejar este video Espero que vayan a hacer de su agrado Que tengan bonito día Saludos y bendiciones Y los invito a que vayan a mi canal A suscribirse Que activen la campanita Y abajo está Que dice suscribirse Suscríbase Compártalo Para que este canal vaya creciendo Seamos un poquito más Y espero que Pues este video Va a ser un poquito de su agrado Y pues nos vemos En mi próximo video Saludos y bendiciones Y feliz jueves Perdón Feliz viernes Ya es viernes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!